Amigo, Cristo te ama, vete tal como estás, a tus problemas, llevará en sus manos, tu luz se mirará, hoy es el momento de tomar tu decisión, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cristo te ama, Cristo te ama, Él lo dejó cuando en la cruz murió. Cristo te ama, Cristo te ama, Él lo dejó cuando en la cruz murió. Tú, que bajiste por el mundo, sin saber a dónde vas, después del camino, la vida y la verdad, hoy en día...